Estamos desde la Facultad de Ciencias Naturales de la sede Salta acompañando la iniciativa de la Fundación Intihuasi con quien tenemos también un convenio que nos ampara en estos proyectos de extensión. Ustedes saben que la universidad, aparte de la cuestión académica netamente de formación, también tiene estos espacios de relación con la comunidad y el territorio en los que llegamos a las comunidades en distintos sentidos y bajo distintas estrategias también llevando un poco lo que se enseña en la universidad. Así que hoy nos acompaña también el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales con dos de sus carreras, Ingeniería Agronómica e Ingeniería en Recursos Naturales y vienen con los chicos a hacer esta actividad que tiene también mucho que ver con plantear nuevos paradigmas y nuevas ideas de conservación y sustentabilidad desde los primeros estadios de lo que es la niñez y juventud que sabemos que después son los que más proliferan y los que llevan un mensaje mucho más claro a las casas. ¿La idea es que se pueda generar algún tipo de debate con los chicos o tal vez solamente plantear algunas cuestiones y no más que eso? Sí, no, no. La idea es poder reflexionar sobre la importancia en este caso del Día del Árbol que tiene mucho que ver también con cuestiones que están poniendo en un nuevo paradigma al mundo entero como es cambio climático. tienen también una alineación muy directa con los objetivos de desarrollo sustentable los ODS en donde propendemos a ciudades sustentables, a ciudades más limpias en donde el árbol es una de las componentes principales para cuestiones de temperatura para cuestiones de lo que es calidad de aire, etc. Así que la idea es hacerlos reflexionar a los chicos también pensando y con la esperanza de que ellos lleven un mensaje a sus casas y también nosotros acercarnos desde la universidad que no es una cuestión tan lejana sino empezarlos a involucrar en lo que puede ser un futuro para ellos también. En cualquier nivel estamos pensando que la educación ambiental desde el jardín de infantes hasta la misma universidad es necesaria en todos los estadios. Como les digo, los chicos una vez que encuentran un mensaje y lo empiezan a sentir, lo hacen propio son altos receptores y después divulgadores claros de lo que es la cuestión ambiental que hoy la necesitamos claramente. Así como en González, en otros lugares de nuestra Salta, en todo el territorio la universidad tiene estos proyectos de extensión en donde tiene una relación directa con la comunidad. Licenciada, ¿cuántos alumnos llegaron en este caso? Hoy llegaron 14 alumnos de la Facultad de Ciencias Naturales carreras de Ingeniería en Recursos Naturales e Ingeniería Agronómica nos acompañan los representantes del Centro de Estudiantes de la Facultad así que ellos son grandes movilizadores de la masa estudiantil también. Sí, sí, bueno, muchas gracias. La verdad que contento de volver, de estar acá en mi pago la verdad que me siento muy bien representado así que bueno, contento de venir y venir con la universidad que es muy distinto a cuando uno viene a visitar a la familia ahora en esta ocasión con algo académico y bueno, contento de estar acá. Estamos trabajando conjuntamente con el Centro de Estudiantes así que siempre todas las novedades cuando son relacionadas a lo que es estudiantes y demás nos están comunicando y bueno, justo se dio la posibilidad de que venían para acá y bueno, yo como estoy en la comisión bueno, decidí venir para guiarlos un poco hacerlos conocer lo que es el lindo pueblo de González. Yo hace bastante que me fui, pero bueno, me sigo sintiendo de acá digamos, soy parte de acá, tengo todo acá así que una parte de cada una, ¿no? Contento y bueno, también venir a visitar a los compañeros los amigos de acá de la Tecnicatura que la verdad que cuando se creó la Tecnicatura estoy muy orgulloso de mi parte y contento siempre trabajamos con el decano en poder elaborar algo y bueno, esperemos que la ayuda del rectorado siga para que no solamente sea esta carrera, sino que se puedan abrir muchas más y bueno, en algún futuro tener algún espacio propio de la UNSA, ¿no?